¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, estamos con Renacer muy contentos y les presentamos oficialmente Siembra y Cosecha. Ya está, a partir de este próximo lunes 17 de octubre, vean lo que es esta edición espectacular, edición de Icarus Music. La verdad, un arte increíble. El arte estuvo a cargo del amigo Fernando Richard Dulli, un gran arte, se mandó tremendo. Esta edición en vinilo es una edición especial, de color naranja, alucinante. Y mientras lo escuchamos un poquito, les voy contando. Así de bien suena. Trae un ser, muy lindo el ser. Mirá lo que es. Espectacular. Obviamente, el cassette, el CD, lo que es esto. Hermosa la edición, mucha calidad en arte, la verdad, espectacular. Esta edición de Icarus Music. Mirá esto. Mirá este cassette. Mirá esta belleza. Es impresionante. Fabuloso. La verdad, unas ediciones de lujo. No te la pierdas. Son ediciones limitadas, porque, como todos saben, la industria argentina se fabrican ediciones limitadas, copias de a 500, no mucho más de eso. Así que, no te la pierdas. Mirá lo que es. Bueno, el disco ya está a partir de este lunes disponible en todos lados. Escuchá lo que suena. Producción artística a cargo de Juan Pablo Kilber, nuestro guitarrista. Otra vez hizo un laburo excelente. Mecha y Mastering lo terminamos en la nave de Osberg. Y, bueno, y esta edición de lujo que hizo Icarus, que ya lo podés pedir, ya lo podés conseguir. Es una vuelta a nuestras raíces, como lo venimos anunciando. Y espero que les guste mucho y que lo disfruten, así como nosotros lo disfrutamos. Y ya lo queremos salir a tocar en vivo. Que lo disfruten, amigos. Muchas gracias por todo. Gracias.